¿Qué pasa, watcheros? Bienvenidos a StarWatch, tu canal de tecnología donde no harás el primo. Y comenzamos con el Fitbit Versa 3, que es la quinta opción de nuestra lista. Y se ha ganado un puesto gracias a que su precio ha bajado rápidamente desde su lanzamiento, lo que lo ha convertido en una opción muy interesante. Es el Versa 3 de Fitbit, una de las últimas apuestas de Fitbit. ¿He dicho Fitbit ya o no? Todavía no lo he dicho. Y es que nos parece que ofrece muy buenas prestaciones para el cuidado de la salud, mientras que no se va a un exceso de precio. Además, cuenta con pago inalámbrico NFC que puedes usar a través de su aplicación Fitbit Pay. La única pega de este reloj es que todavía no es compatible con tantos bancos como otros modelos que veremos más adelante. Sin embargo, Fitbit va aumentando progresivamente esta lista. Y ya puedes disfrutar del NFC en España si tu tarjeta es de bancos como Santander, La Caixa u Open Bank. Te dejaremos en la descripción un listado de los bancos disponibles de cada reloj. Su aplicación es compatible con Android 7.0 o superior y con iOS 12.2 y superiores. Y además tiene muy buena compatibilidad con el iPhone. Aquí arriba te dejamos un vídeo donde hablamos más de esto. Además de todo, el Fitbit Versa 3 es un asistente de salud que puedes llevar en tu muñeca para el análisis permanente de tu frecuencia cardíaca, nivel de estrés, calidad del sueño, quema de calorías y otros sensores de control eficientes para optimizar tus entrenamientos y mantener al máximo tu forma física. Vamos, que te va a poner fuerte fuerte con el reloj este. Además, el GPS integrado es una mejoría súper importante con respecto a modelos anteriores, ya que te da amplia capacidad de movimiento e información que puedes aprovechar para hacer deporte al aire libre y medir progresos y resultados de tus rutas y demás estadísticas. Tiene Alexa integrada, asistente de Google o Amazon y recibe las notificaciones de llamadas y mensajes. También tiene soporte Bluetooth, comando de voz y micrófono. Incluso puedes controlar dispositivos de hogar digital compatibles con tan solo hablarle a tu smartwatch. Posee un excelente rendimiento de su batería que puede llegar a los 6 días de duración, con la ventaja de recargarse de forma rápida y unos 5 años de vida útil aproximadamente. A nivel de conectividad nos gusta bastante, ya que posee GPS más lonas, que esto lo hemos mencionado antes, y además es muy útil para deporte. También viene con Wi-Fi y Bluetooth 5.0. Y como ya habrás visto, es un reloj muy completo y funcional, por un precio medio y un bonito diseño que queda bien tanto en hombres como en mujeres. Este vídeo es un fragmento de esta comparativa completa.